Ramón, necesito que lleves mi testimonio y toda la documentación a la prensa para que sepan quién me ha hecho esto. Fernando está decidido a borrar todas las huellas. Quiero que vayas a visitar a Ramón Araníbar y le saques todo lo que sepa. Dime dónde está mi hermana. Ella vive en un mundo completamente distinto al tuyo. Mientras que un detalle... Claro, él trabaja para Berrosby. Podría ser la pista que revele todo. No sabe dónde está. Momentos decisivos en Dos Hermanas. Hoy, 9 y 30 de la noche, en América.